El municipio, la cabecera municipal de Zaragoza y el municipio de Zaragoza está en paz y las partes finalmente, y digo para bien, apostaron por Zaragoza, por el pueblo de Vía de Zaragoza, para mantener la gobernabilidad y el buen tránsito de las actividades municipales en Vía de Zaragoza. ¿Hubo una necesidad de utilizar la fuerza pública? Absolutamente. ¿Prevaleció el diálogo? Ningún elemento de fuerzas policíacas se apersonó el día de ayer, que hubo el levantamiento después de que las partes se reunieron para llegar a un acuerdo, acuerdo político en el que se privilegió el diálogo y en donde tuvieron como causa común a Vía de Zaragoza, las partes cinco formas. Gracias. 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 Gracias.